Durante años, la Confederación Nacional de Radio y Televisión, la Coordinadora de Medios Perú y la Asociación de Radio y Televisión han pedido que se incluyan los medios de comunicación de provincias en los contratos de la publicidad con el Estado, presupuestos que solo eran otorgados a los medios nacionales. Es muy importante porque nosotros, los medios de comunicación de todas las regiones de Perú, sumamos cerca de 7.000 medios y durante todos estos años hemos sido prácticamente relegados por el gobierno central de turno y solamente les daban prioridad a los medios de comunicación nacional que tienen funcionamiento hoy en Lima. Entonces, esta vez, a través de esta ley de la publicidad estatal, estamos teniendo la esperanza de poder también compartir, y si se quiere, con el desarrollo de nuestro país, a través de la emisión de la publicidad estatal en todos los lugares. El anterior Congreso aprobó el dictamen sobre publicidad estatal, cuyo objetivo es la distribución del presupuesto estatal de manera más equitativa a favor de los medios de comunicación locales y regionales del país. Sin embargo, dicha norma no fue promulgada, finalmente por el entonces presidente Francisco Zagar. Sin embargo, José David Loaiza, presidente de la Confederación Nacional de Radio y Televisión, dijo tener esperanza con el nuevo presidente, Pedro Castillo, tras el mensaje alentador que dio sobre la publicidad. La publicidad estatal, la publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera. En este sentido, estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público. Esto nos alegra bastante, ya que era una esperanza de muchos de los medios de comunicación y esperamos que en estos próximos días podamos tener ya que nos acepten la visita que estamos pidiendo para poder coordinar de mejor forma con las autoridades de turno. El principal punto del dictamen establece que las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados respecto a radio y televisión deberán hacerlo con aquellos que operan en los distritos, provincias, regiones, con una programación local no menos de un 50%. Sí, bueno, es obvio que los medios de Lima tienen que estar reclamando porque ahí está prácticamente una gran parte de su torta publicitaria para cada año y están viéndose preocupados porque los canales de los medios de provincias están saliendo ahora y estamos pidiendo también un justo derecho, ¿no? En todo caso, ellos están muy preocupados. Sin embargo, abrucen de que nosotros no tenemos las posibilidades, las condiciones y la reducción de sintonía y están completamente equivocados porque ya hemos avanzado bastante. Se trata de un estudio de sintonía que se ha preparado a través del INEI, que es el Estado, y les han pedido a una empresa que se llama... Avax Media, que ha preparado un aplicativo para que se pueda hacer una medición de sintonía de cualquier lugar del país. Entonces ya tenemos el instrumento como para que seamos considerados y nos tomen en cuenta la medición de sintonía y de esa manera prácticamente cumplir con uno de los requisitos, ¿no? De que el medio que tenga mejor sintonía pueda beneficiarse de mejor forma. La norma busca garantizar el derecho a la información en todas las regiones del país y una distribución más justa del presupuesto público destinado a la publicidad estatal. ¿Por qué es importante esta ley? Básicamente porque descentraliza el presupuesto de la República en los medios locales y en los medios que operan en los distritos, provincias y regiones. Pero mucho más importante es que la comunicación del Estado esté dirigida y orientada directamente a todos los ciudadanos, a todos los peruanos en general. Y no de la manera como se venía haciendo hasta la fecha, únicamente transmitiendo estos mensajes a los peruanos o ciudadanos de las grandes ciudades y de la capital. Por otro lado, dispone que para la selección de los medios a contratar se debe establecer la justificación técnica, finalidad, público objetivo, cobertura, duración de la campaña, precio, localidad de los medios, vigencia de autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora la Confederación buscará reunirse con el presidente para aprobar esta ley en beneficio de las provincias y regiones. Sí, hemos pedido ya a través de una solicitud y en cualquier momento nos deben dar una fecha para poder viajar a Lima. Entendemos que los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Nacional, que tengo el honor de presidir y también está como miembro del Consejo, el señor Carlos Sánchez de Abancayo, la señora Silvia Ramírez de Tarapoto, el señor Carlos Medina de Abancay y así, miembros del Consejo Directivo que estamos prestos a poder viajar a Lima.